¡Gracias! Vamos, a ver las palmitas Es como revienta Ya llegó la música que puede Es año de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó la música que puede Es año de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Cuál es el tiempo, señor! ¡Bajo! 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 Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero yo olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¡Bajo! 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 ¿Cómo la voy a olvidar? ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Qué lindo que te quedan las lentes! ¡Bajo! ¡Bajo! Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto pecor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Para el negro car Y el nojudo viene bailando por atrás Para la tonta chimichole, beca Te quedó listo ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido 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 No lo olvido